Yo te amo como a nadie, pero ese grajo me está matando Ay, yo te amo como a nadie, pero no te gusta bañarte Tremendo gancho yo caí contigo, en otra vida tú eras un zorrillo O zorrilla, o zorrille, o zorrilli, ya lo ni sabes Yo te amo como a nadie, pero ese grajo me está matando Ay, yo te amo como a nadie, pero no te gusta bañarte Yo te amo como a nadie, pero ese grajo me está matando Ay, yo te amo como a nadie, pero no te gusta bañarte Alex, mala junta Detrás del moro perdido Bachata Así chata como tu novia I love you baby